Música Seguimos nosotros conversando de distintas cosas. Hace unos instantes había un punto de prensa en la Escuela de Artillería de Linares, una escuela que cumplió recién 100 años, había varias ceremonias en relación a esto. Conversamos con unos generales estos días en relación a estos 100 años, a un libro que se escribió, pero se sigue generando mucha actividad, ahora tienen un nuevo director. Así que vamos a conversar con el comandante, que es el teniente coronel Alejandro Rubilar. Lo vemos ahí ya, comandante, gusto de saludarlo, el subdirector de la Escuela de Artillería. ¿Cómo estás? Gusto de saludarlo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gusto de saludar a… buenos días, perdón. Buenos días todavía, ¿cierto? Faltan 26 para las 12. Bueno. Claro, todavía estamos de mañana. Sí, claro. Así que buenos días, junto de saludarlo a usted y a toda la audiencia que lo acompañe en su programa. Perfecto. Conversemos porque… a ver, la Escuela de Artillería se celebró ya 100 años y sacaron un libro. Me imagino que ha involucrado un montón de cosas que en pandemia también dificultan un poco la vida. Así es. El 27 de mayo de este año, la Escuela de Artillería cumplió sus 100 años de historia. Un hecho que es bastante importante no solo para el Ejército, sino que para toda la comuna de Linares y el Maule Sur también. Bueno, considerando que fue un 27 de mayo del año 1921, siendo presidente de la República, don Arturo Alessandri Palma, que se firma el decreto de fundación. Y quizás de repente una historia desconocida es que la escuela parte sus inicios en el Fundo del Pulenar, en Talca, y posteriormente en el año 25 se traslada para Linares, en el año 1925. Por una solicitud que hace la comunidad y a partir de esa fecha hasta la actualidad se encuentra acá en Linares. Por lo tanto, como le digo, son 100 años de historia que son muy relevantes para la región y en especial para la provincia y la comuna. Ahora, la comuna siempre ha tenido una vinculación importante con la Escuela de Artillería, la gente de Linares, porque uno desde que vive sabe que está en el sector norte de Linares, pasa por Presidente Ibáñez, cuando hay, no sé, agregaciones, incendios, cualquier problema, siempre la Escuela de Artillería sale al rescate, entonces Linares lo tiene muy cercano. Claro, si me puede repetir la pregunta, por favor, que aquí el audio lo tengo un poco bajo. El audio, ahí se me puede dar un poquito de audio, pero lo que... Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Lo que le decía es que para Linares, para cualquiera de Linares sabe que toda la vida tiene la Escuela de Artillería en el sector norte, hay inundaciones, está la Escuela de Artillería, hay incendios, aparece la Escuela de Artillería, o sea, para cualquier ceremonia cívico-militar, la banda, entonces tiene una cercanía muy estrecha con la escuela. Sí, correcto. La escuela durante estos 100 años ha participado junto a la comunidad en una serie de hechos, no solo de connotación que tenga que ver con motivo de celebración, obviamente, y de poder generar cohesión social e identidad con la Nación, con nuestro país, sino que también han estado todas estas catástrofes que tradicionalmente han asediado al sur de Chile. Y es así como dice usted que efectivamente la escuela siempre ha estado presente en cada uno de los momentos que ha requerido el apoyo de nuestra comunidad. En la actualidad, muchas veces asociados a los incendios forestales, lo hemos visto estos días en Ñuble, con el incendio de Quillón, y así también hemos tenido que participar en los incendios que actualmente están ocurriendo. Es por esta razón que la escuela posee una brigada de refuerzo de incendios forestales que está activa, que se mantiene activa, y apoya cada vez que el gobierno lo requiere, el gobierno regional lo requiere, y así también la comunidad. Por otra parte también, como dice usted, en cada inundación, cada terremoto, que han sido los tradicionales y que nos acompañan permanentemente, la escuela de artillería se ha hecho presente. Así como en 2010, la escuela jugó un rol clave, me atrevería a decir, al tener que enfrentar el terremoto de febrero de 2010, y la escuela se tuvo que desplegar en toda la provincia, también en la provincia de Cauquenes, e incluso que enviar gente hacia Constitución, que sabemos que fue una de las ciudades más afectadas durante ese terremoto. Por lo tanto, aprovecho también de transmitir la tranquilidad que tiene que tener la población, porque la escuela permanentemente tiene personal en condiciones de reaccionar en menos de 24 horas, para apoyar a la comunidad en cualquier catástrofe o desastre que se presente y que pueda afectar a nuestros compatriotas. Perfecto. Y ahora, ¿cómo está ocurriendo en el sur? Por ejemplo, la macrozona, yo no sé si hay personal de la escuela de artillería, en qué están apoyando, en transporte, ¿cómo está eso? Claro, el Ejército tiene desarrollado dentro de su planificación para apoyar cada emergencia que se pueda producir. La configuración y la organización de sus unidades, y al mismo tiempo, cuando por orden del Presidente de la República, se decretan los estados de excepción constitucional, como en este caso sabemos que afecta a la macrozona sur, se requiere el apoyo de otras unidades, ya sea con personal o material, la escuela también ha tenido que concurrir. Y en ese sentido, actualmente hay vehículos y una cantidad mínima de personal que está apoyando, en este caso, la provincia de Bíoío, perdón, la región de Bíoío, en específico lo que es Los Ángeles, se han producido otros estados de excepción constitucional, como fue el caso del año 2019, a comienzo de ese año, con los incendios que hubo en la región de la Araucanía, que también hubo gente apoyada. Claro. Bueno, estamos en esta conversación con el comandante de la cuartillería. En este caso, el apoyo, se trata de eventualidades, y en este caso, asegurar el orden público, y permitir que nuestra población pueda tener la seguridad de desplazarse por los distintos caminos que existen, en este caso en el Bíoío o en la Araucanía. Ahora, ¿qué viene para el 2022? Me imagino que van a seguir esta vinculación con la ciudadanía, tiene un nuevo comandante, perdón, nuevo director de la Escuela de Artillería, pero me imagino que ya las líneas están claras de seguir vinculados con la comunidad, y también muchos estudios, hay muchos temas ahí. Correcto. ¿Cuál es la particularidad que tiene la Escuela de Artillería? La Escuela de Artillería es una unidad militar, pero sí por esencia es un centro, es un instituto de educación, es un centro formador de los oficiales y suboficiales de artillería. Por lo tanto, para 2022, y con nuestro nuevo director, mi coronel Rodrigo Serrano, la escuela inicia a partir del mes de enero la ejecución de su programación docente institucional, la cual considera la ejecución de cursos para oficiales y suboficiales, que son formados en el arma de artillería, y lo más interesante en este sentido tiene que ver con la actualización de las mallas curriculares en el contexto del aseguramiento de la calidad, que como usted sabe, hoy en día cualquier establecimiento educacional debe asegurar la calidad de sus estudiantes, y en el caso de la escuela, viene en directa relación a la actualización de las mallas curriculares que se ejecutó durante 2020 y 2021, y para poder graduar los nuevos artilleros que requiere el Ejército durante el año 2022. Y en este mismo orden de idea, esto lleva aparejado también poder vincularnos con el medio, con la comunidad, a través de distintas actividades culturales, la escuela posee una banda instrumental que generalmente toca en la plaza, apoya el desarrollo de las distintas ceremonias, se vincula también con las bandas escolares, y es una manera de poder proyectar la cultura en la comunidad a través del arte musical. Y hace un par de días se desarrollan seminarios. Decía que hace un par de días se estuvo tocando, no, dos o tres días ahí en el árbol de la Pascua, de la Navidad de los Deseos en la plaza, ahí estuvo la banda, porque a la gente le gustó, tocó temas navideños muy bonitos. Correcto. Bueno, estamos retomando las tradiciones que producto de la pandemia se dieron interrumpidas de alguna forma, y parte de esas tradiciones era que la banda tocara en nuestra plaza, y en este sentido, qué mejor que lo haya hecho en vísperas de la Navidad. Así que tuvimos una actividad que congregó a la familia linarense, a la familia militar también de esta escuela, para poder escuchar los villancicos que son propios de la Navidad. Y así lo vamos a seguir haciendo, yo creo que... Podría mantenerlo, aunque sea una vez al mes, por ahí una retreta dominical, ahí en el kiosco de la plaza. Correcto, ahí está claro, la pérgola en la plaza que se presta para poder desarrollar este tipo de actividades, y también hay que pensar que, y gracias a Dios, gracias también a la gestión que ha hecho el gobierno, y la responsabilidad de nuestros ciudadanos con la vacunación masiva que se ha desarrollado, creo que ya hemos logrado ir sorteando esta pandemia, una de las más graves que hemos tenido que enfrentar como país, y a nivel mundial, por lo tanto se van a retomar este tipo de tradiciones, este tipo de actividades que nos vinculan con la comunidad, así como también con las tradicionales ceremonias que desarrolla la escuela, en la comunidad en el mes de julio con el juramento de la bandera, en el mes de septiembre con la parada militar. Eso se va a hacer más presencial, porque durante estos dos años hemos tenido bastantes complicaciones, todo el mundo, nos alejamos mucho, pero este año parece que contamos con algo más, vamos a poder juntarnos más presencialmente, por lo menos, no sé, un metro o dos de distancia, pero la ceremonia de la bandera, algunas otras se podrán hacer con algo de público. Las glores navales. Las glores navales. Yo creo que se van a tener que mantener las medidas preventivas y de precaución sanitaria que ya todos conocemos, entendiendo que en un espacio abierto nos permite o nos da más libertad para poder ejecutar actividades, pero esperemos que las cosas sigan desarrollándose de manera positiva y conforme lo dispongan las autoridades y en este caso el escalón superior del ejército, todas las actividades que vayan, reitero, en poder generar identidad nacional, poder cohesionar a nuestra población y unirnos bajo un espíritu común nacional que lo que es nuestra historia, nuestra tradición y nuestra bandera, esperamos que se puedan retomar de manera normal. Eso esperamos. Como las nuevas cepas las están bautizando con los nombres del alfabeto griego, alfabeta, entonces la delta, la omicron, vamos a llegar a la omega, yo creo, y esperamos que se arregle antes este problema, porque depende de los comportamientos de nosotros y del mundo entero, así que es medio complicado el tema. Sin duda, sin duda, sin duda que es educación, que tenemos la responsabilidad, bueno, todas las autoridades tienen la responsabilidad de transmitirla a la población, pero también en el núcleo familiar no hay que perder en vista que es la misma familia, los padres con sus hijos, que podamos tener la capacidad de mantener las medidas que son las propias, no es mal con el uso de la mascarilla, el alcohol gel, el distanciamiento social, y todo lo que implique la responsabilidad propia que hay que tener ante una emergencia sanitaria tan importante. Teniente Coronel Alejandro Rubilar, Comandante de Escuela Artillería, Subdirector, muchísimas gracias por esta conversación, conversamos varios temas, y gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Sin duda, los medios de comunicación social, la prensa, la televisión, constituyen medios que permiten y que ayudan a difundir lo que hace el Ejército y la Escuela Artillería en beneficio de cada uno de nuestros conciudadanos. Así que les agradecemos la labor que cumplen y esperemos que este lazo de apistada se siga consolidando a lo largo de este año, o de 2022, mejor dicho, ya estamos terminando. Estamos ahí cerquita, a tres días y medio. Sí, pues, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.